¿Con qué sabor de Boca se va luego del empate? Y por dos cuestiones, una que al final pudo haberlo ganado y otra que históricamente a esta cancha se le complica un mundo a Pumas. Sí, teníamos claro eso, un reducto muy difícil. Encima hoy, como nunca, estaba mal hoy el campo, que generalmente suele estar muy bien. Hoy encima estaba mal el campo, así que se hizo difícil. Difícil para jugar, un partido que estuvo aquientado y que puede generar detalles que incidan en el marcador. Así que, en líneas generales, venir a esta cancha, vinimos con la idea de llevarnos los tres puntos. Pero bueno, en ese sentido el sabor de Boca nos dejó, sobre todo al final, con las últimas pelotas que pudimos haber llevado los tres puntos, pero bueno, en líneas generales de un partido parejo. Siguiente pregunta, José Manuel Correa, Grupo Imagen. Buenas noches. Profesor, de este lado, hacerle la pregunta. Tras el resultado que se tiene de un empate que solamente suma de un punto, llegando a 25 unidades Pumas, los próximos rivales podrían ser cómodos, como lo es Querétaro y Mazatlán FC. ¿Cómo prepararse el equipo de Pumas? ¿Y si usted siente comprometido el pase a la liguilla ante estos rivales? No, no. Hoy, yo le decía hoy a los jugadores antes de empezar el partido, si llegara a tres fechas del final con la clasificación en nuestras manos, nos lo decían en la pretemporada, afirmábamos en cualquier lado. Es un torneo, no hay rivales accesibles y el torneo dio muestras de eso. Hoy los partidos de hoy, cómo inicia el partido en Toluca, bueno, nada, lo ves constantemente fecha a fecha que no hay rivales fáciles. Hoy estamos en sexto lugar y estamos en liguilla y estamos con un próximo partido en casa. Monterrey, que nos saca tres puntos, está con un partido más. O sea que, bueno, nada, depende de... Seguimos teniendo la clasificación en nuestras manos, así que a esta altura eso es bueno. Simplemente cerrar bien y hacer primero el martes y después el sábado dos buenos partidos. Siguiente pregunta, Jesús Bernal, ESPN. ¿Qué tal, profe? Aquí adelante, Jesús Bernal de ESPN. Buenas noches. ¿Cómo ves a César Huerta? ¿Cómo lo has visto en su actividad? Y si todo este ruido alrededor de él, de la posible salida de Europa, lo distrae, ¿cómo lo has hecho para atenderlo entendiendo lo que se juega en ustedes también, que no esté pensando en esta parte de su posible salida? Gracias. No, no, la verdad es asombroso. Es asombroso que todo el ruido que hay alrededor de él, no ahora, de siempre, lo tiene enfocado. Yo me canso de decir que es un jugador fuera de serie. Fuera de serie, no solo dentro de la cancha, sino afuera. Mucho ruido, muchas conversaciones que la gran mayoría de las veces no está la información completa de las cosas que se hablan, pero bueno, normal, se habla con los datos que se tiene, y a él no lo mueve. A él no lo mueve, él siempre tiene un rendimiento parejo. Así que, nada, hoy el tema de poner a Funes Mori por ese ángel de gol que tiene el Messi al final, por eso lo saco al chino, porque Memo había entrado. De hecho, tiene la jugada, tiene una bastante clara. Nada, son cuestiones que tienen que ver más con lo que uno olfatea y demás. Respecto al chino, te vuelvo a decir, es fuera de serie y es admirable que todo el ruido normal que hay, natural, no lo saque de foco. Siguiente pregunta, Jonathan Nuño, Posta Deportes. Por acá, profe. Buenas noches, profe. En estos últimos dos partidos, contra Cruz Azul y Chivas, solamente saca un punto. Parecía que tenían un poco más de colchón para poder buscar la clasificación directa a Liguilla, y si bien todavía están en ese escalón de Liguilla directa acabando esta jornada, ¿le deja un poco ese sentimiento de que tiene que ir a ganar sí o sí y le mete más presión los dos partidos que le quedan para poder asegurar este tema de la Liguilla directa, pese a que los rivales en papel no son de tanta envergadura? Bueno, yo hablo de lo que se dice, no de lo que pienso yo. Lo que se decía hoy termina, según lo que se decía, esa seguidilla de partidos complicados y que nos auguraban un mal futuro, y de los últimos siete partidos perdimos uno. Entonces, a los que decían eso, ahora tendrían que estar con el ánimo más alto. Para mí, no le prestaba atención en ese momento y no le presto atención ahora. Quedan dos partidos y son durísimos y están en nuestras manos, que eso es lo bueno, no estamos dependiendo de otros resultados, pero son dos partidos durísimos, así que vamos por el primero del martes. Siguiente pregunta, Ramón Portillo, promedio de radio. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches por acá. Ramón Portillo. Preguntarte, sobre todo por un jugador, Gil Alcalá, ¿tenían dudas en algún momento por la ausencia de Julio, igual por algunas otras ausencias que has tenido y has tenido que hacer movimientos en el terreno de juego? Preguntarte por la actuación del día de hoy de Gil Alcalá. Muy bien, muy bien, es muy difícil en el puesto, es muy complicado porque no tenés, cuando te toca la regularidad que tuvo Julio, no tenés la posibilidad de tener minutos, entonces es muy difícil. Un chico que entrena maravillosamente toda la semana, siempre un profesionalismo, eso le posibilita entrar y como si no pasara nada, como si viniera jugando. Y aparte nos pone muy contentos a todos, a todo el plantel, porque es un chico que suma constantemente, te vuelvo a decir, en una posición muy difícil en la que te tocan pocos minutos y él siempre está apoyando y colaborando con el grupo. Hoy le toca, así que nada, muy contentos por él. Última pregunta, Andrés Nuño, Campo Deportivo. ¿Qué tal, profesor? Por acá, Andrés Nuño de Campo Deportivo. De cara a este cierre del torneo, quedan solamente seis puntos en juego y el espacio entre los equipos de arriba de la tabla es muy poco. ¿Qué es lo que tendrá que ajustar Pumas para alcanzar el puesto de línea directa? Si te soy sincero, ganar. Hay que ganar, hay que ganar. El fútbol hay que ganar, uno juega para ganar. Venimos con buen rendimiento, siempre hay cosas para corregir, pero en estas instancias, si jugás muy bien, si haces un partidazo y no ganás, no, 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 te complica, te complica la clasificación. Así que la realidad es que hay que seguir con esta inercia positiva y ganar, que es lo importante. Obviamente, puertas adentro, ajustamos cosas. Lista, terminamos conferencia. Gracias a todos.